Bienvenidos a cálculo 21 Mi nombre es Juan Beltrán Álgebra de Valdor, productos notables Cubo de un binomio Ejercicio 66, solución de los numerales 6 y 7 Ejercicio 66, numeral 6 Desarrollar el cubo de este binomio El cubo de esta diferencia 1 menos 3y elevado a la 3 Observemos el procedimiento En el primer paso se indica Que debemos identificar si se trata del desarrollo Del cubo de la suma de dos cantidades O del cubo de la diferencia de dos cantidades Si es el cubo de la suma de dos cantidades Se aplica la regla dada en 2 En cambio, si se trata del cubo de la diferencia de dos cantidades Se aplica la regla dada en 3 Aquí está la fórmula Combinada de las dos opciones Cuando se trata del cubo de la suma de dos cantidades Los signos en los términos son positivos En cambio, si se trata del cubo de la diferencia de dos cantidades Los signos de los términos en el desarrollo Se intercalan Más, menos, más, menos Una vez se aplica la fórmula Quedan algunas operaciones indicadas Las cuales debemos resolver Eso es lo que dice el paso 4 Se efectúan las operaciones indicadas Voy a mostrar como se deducen estas fórmulas Aquí tenemos El cubo de la suma de dos cantidades Esto se puede expresar como A más B al cuadrado Y esto multiplicado por A más B Aquí tenemos un producto notable Que ya aprendimos a desarrollar En el ejercicio 62 Y se desarrolla como El cuadrado de la primera cantidad Más dos veces La primera por la segunda Más el cuadrado de la segunda cantidad Y esto por A más B Efectuemos ahora este producto En una primera fila Escribimos El primer factor El trinomio En una segunda fila Escribimos el segundo factor El binomio Multiplicamos el trinomio Por el primer término Del binomio Y da A a la tres Más dos A a la dos por B Más A por B al cuadrado A continuación Multiplicamos el trinomio Por el segundo término Del binomio Esto es por B Y cada término Lo ubicamos debajo De lo semejante B por A al cuadrado Da A a la dos B Lo escribimos aquí Donde corresponde Más Dos A B al cuadrado Más B a la tres Reducimos términos semejantes A a la tres más Tres al cuadrado por B Más tres por A por B al cuadrado Y más B a la tres Y este polinomio Es el desarrollo Del cubo De la suma De dos cantidades Esto es Al identificar Que tenemos aquí Este producto notable Para desarrollarlo Aplicamos la fórmula No hay que hacer Todos estos procesos Aquí ya se hizo En la forma más general Y se observa Que siempre da Esta fórmula Ahora deduzcamos La fórmula Para el cubo De la diferencia De dos cantidades Que me va a dar De esta manera Pero con los signos Canteados O sea Más Menos Más Menos A menos B Elevado a la tres Eso es igual a A menos B Al cuadrado Por A menos B Este producto notable Que se enseña En el ejercicio 63 Se desarrolla Como A al cuadrado Menos Dos veces A por B Más B al cuadrado Y esto multiplica A menos B Ahora efectuamos Este producto Aplicando pues El algoritmo Para multiplicar Polinomios Que se apoya En la ley distributiva Multiplicamos El trinomio Por el primer término Del binomio Aplicando La ley De los exponentes La ley De los signos A por A a la dos Da A a la tres Menos Aquí La dos A a la dos B Más A por B Al cuadrado Ahora multiplicamos El trinomio Por el segundo Término Del binomio Y al resultado Le cambiamos El signo Entonces Queda menos A a la dos B Y ubicamos Los términos Debajo De su semejante Menos por menos Da más Dos A B Al cuadrado B por B A la tres Y le cambiamos El signo Y queda menos B a la tres Reducimos Los términos Semejantes Que quedaron Compartiendo Columna Y hemos Deducido La fórmula Que se debe De aplicar Cuando encontremos Este producto Notable El Q De la diferencia De dos Cantidades Es conveniente Identificar Cuál es la primera Cantidad Y cuál es La segunda Y escribamos Por aquí La fórmula Correspondiente Para tenerla presente El Q De la diferencia De dos Cantidades Se desarrolla Como el Q De la primera Cantidad Menos tres Veces El cuadrado De la primera Cantidad Por la segunda Más tres Veces La primera Cantidad Por el Cuadrado De la segunda Menos El Q De la segunda Observen Que en el desarrollo Aparecen cuatro Términos Uno más Que lo que es El exponente Y también Se observa Que el exponente De la A Va disminuyendo De uno en uno A la tres A la dos A la uno A la cero Y el exponente De B Va aumentando B a la cero Que da uno B a la uno B a la dos B a la tres Entonces aplicamos La fórmula Para desarrollar El cubo De este binomio El cubo De la primera Cantidad Menos tres Veces La primera Cantidad Por la segunda Más tres Veces Perdón Aquí es la primera Cantidad Al cuadrado Más tres Veces La primera Cantidad Por la segunda Al cuadrado Asociamos aquí Para indicar Que este exponente Afecta Toda la segunda Cantidad Menos La segunda Cantidad Elevada A la tres Una vez Se aplica La fórmula Quedan Unas operaciones Indicadas Se procede A resolver Esas operaciones Uno a la tres Da uno Menos Tres por tres Nueve Y Más Tres al cuadrado Da nueve Por tres Veintisiete Y al cuadrado Y al cuadrado Menos Tres a la tres Tres por tres Nueve Por tres Veintisiete Y a la tres De donde se tiene Que el cubo De uno Menos tres Y es igual A uno Menos Nueve Y Más Veintisiete Y al cuadrado Menos Veintisiete Y a la tres Este polinomio Está ordenado En forma ascendente Respecto de la Y Resolvamos ahora El ejercicio Sesenta y seis Numeral Siete Donde hay que Desarrollar El cubo De este binomio Del cubo De esta suma Identificamos La primera cantidad Como dos Y la segunda cantidad Como ya Al cuadrado Y por acá Escribimos La fórmula La fórmula General Para desarrollar Estos Productos Notables Que es A a la tres Más Tres A a la dos Por B Más Tres A B a la dos Más B a la tres Y aplicamos La fórmula El cubo De la primera cantidad Más tres veces El cuadrado De la primera cantidad Por la segunda Más tres veces La primera cantidad La primera cantidad Por el cuadrado De la segunda Más El cubo De la segunda cantidad Efectuamos Efectuamos las operaciones Que quedaron indicadas Dos a la tres Es igual a ocho Más Dos al cuadrado Da cuatro Por tres Doce Y al cuadrado Más Tres por dos Seis Y a la dos Elevado al cuadrado Se escribe la base Y se multiplican Los exponentes De forma similar Aquí Se escribe la base Y se multiplican Los exponentes Se tiene entonces Que el cubo De dos Más Y al cuadrado Es igual a ocho Más dos Y a la dos Más seis Y a la cuatro Más Y a la seis Este polinomio Está ordenado En forma ascendente Respecto de la Y Hemos concluido Con la solución De estos dos ejercicios Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender